Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana, soy de Uruguay y también soy una de las organizadoras del primer Congreso de Tarot de Uruguay, que en este caso también les traigo, al igual que Rodrigo, que es una ponencia que van a poder disfrutar en el día de mañana, también preparé una ponencia para poder compartir con ustedes. Entonces, primero que nada, agradecerles, agradecerles a todos, a los expositores, al público en general, a toda persona que vaya a disfrutar de todas las ponencias que los expositores han preparado con mucho esfuerzo, algunos tras algunas complicaciones de último momento, agradecerles a todos, porque gracias al apoyo de todos, en realidad es que esto está siendo posible. Agradecerle a Rodrigo, que también me ha acompañado en este proceso, que también es el otro organizador del primer Congreso de Tarot de Uruguay, esta gran idea se le ha ocurrido a él en un principio, pero bueno, desde esa primera instancia de ver a esto como algo tan inalcanzable, a estar aquí ya presentes y con todo esto que ya está rodando, que ya se está moviendo, es impresionante agradecerle a Rodrigo por esta división de tareas que hemos hecho, no, de dividirnos el trabajo, que sin eso, sin tener a un compañero al lado trabajando, este proyecto, llevarlo a la realidad, hubiera sido imposible. Bueno, agradecerles que se están acá hoy, se están sumando ya desde el primer día, el primer Congreso de Tarot de Uruguay, este es el primer día, y bueno, y espero que sea de su agrado, que haya sido de su agrado las presentaciones anteriores, por ejemplo, la anterior a esta, que fue la de Isabel Carrillo, Tarot y Oráculos, sincronía con la vida, espero que la hayan visto, si no, pueden después poder disfrutar de esa ponencia y de todas las otras en diferido, espero que continúen con nosotros, que tengan papel y lápiz también para sacar muchas notas, decir que también muchos de los expositores han preparado PDFs y materiales para compartir con ustedes, que también es parte del material que se adjunta como parte de las ponencias, y que los mismos serán colgados en la página web, donde también tendrán a través de la web acceso a las ponencias, que de cualquier manera los va a dirigir hasta acá, a YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, y espero que les guste la temática que preparé para hoy. La ponencia se llama Un enfoque terapéutico del oráculo Lenormand, en este caso vamos a estar hablando de las cartas ciganas o las cartas gitanas Lenormand, que sería como una versión brasilera del oráculo, vamos a estar haciendo un recorrido por las 36 cartas, hablando desde un enfoque terapéutico, pero al mismo tiempo fusionando algunos conceptos que vienen de la biodecodificación y de la psicogeneología. Vamos a estar hablando un poquito de esto, un poquito de qué aspectos vamos a estar mencionando, y después vamos a empezar este hermoso recorrido, y a disfrutar de cada una de las cartas que componen este mazo, mazo que utilizo yo para realizar mis consultas, y también con él dicto los distintos cursos. Bueno, cuando hablamos de un enfoque terapéutico del oráculo Lenormand, me parece que es muy importante marcar la diferencia de un enfoque predictivo o adivinatorio del terapéutico a través de la pregunta que se vaya a realizar, la pregunta tiene que ir enfocada a buscar la raíz o el origen de un conflicto. Ahora vamos a ver un poquito que esos conflictos, el origen de los mismos, viene y está un poco más relacionado con lo que son aspectos inconscientes, de lo cual vamos a estar hablando ahora a continuación. Pero hablamos con, digamos, aspectos más profundos de la mente, en los cuales hay que ir a buscar, y que nosotros desde este enfoque terapéutico, lo vamos a relacionar mucho, bueno, con distintos orígenes, pero muchos de ellos mayoritariamente provenientes del árbol transgeneracional, del clan familiar. Entonces es súper importante el cómo hacer las preguntas, por ejemplo, ustedes se van a estar encontrando con una ponencia que va a estar dándose el jueves 16, que va a estar a cargo de Julián Esponda, que es a las 8 horas, a las 8 de la noche prácticamente, Uruguay. Por esa misma razón, yo no voy a estar haciendo un enfoque muy profundo en esto de las preguntas, así que si quieren saber cómo reorientar preguntas que sean como más predictivas o adivinatorias, por un lado más terapéutico, tienen su ponencia, pero está bueno saber que el cómo se realice la pregunta marca la diferencia, ¿no? Marca muchísimo la diferencia. Bueno, desde la biodecodificación y la psicogeneología, vamos a estar hablando y relacionando, digamos, con las cartas, aspectos que vienen directamente de memorias transgeneracionales, o sea, todas aquellas memorias, también podemos estar llamándolo como programas inconscientes, como lealtades, también, hacia distintos miembros de la familia, de los cuales nosotros, digamos, cargamos, ¿no?, como ciertos programas, ciertos conflictos, repetimos situaciones, o venimos también como a reparar una situación. Entonces, a raíz de la familia y de todo lo que ha volcado esa familia sobre nosotros, todas las generaciones anteriores, es que hay los conflictos que vivimos en el ámbito sentimental, en el ámbito laboral, económico, estudios, etcétera, todos aquellos aspectos en la vida del ser humano donde algo sea conflictivo para el sujeto, sea conflictivo para el individuo, que venga un consultante y que nos marque o nos determine cierta situación que para la persona es conflictiva, no para todos, ser humano la misma situación representa un conflicto, esto es muy subjetivo y personal, pero sí que todo lo que viene del árbol, del clan familiar está como muy vinculado, a veces es necesario como reordenar el sistema o, bueno, cortar ciertos lazos negativos que tenemos con ciertos ancestros, con ciertos familiares, para poder tener una vida mucho más libre y poder decidir, poder decidir por aquellas cosas que realmente queremos. Bueno, memorias del proyecto sentido, que en realidad tiene mucho que ver con mamá, papá y nosotros antes de venir al mundo, nosotros cuando todavía estamos en el vientre materno, en el útero de mamá, proyecto sentido en sí es un periodo de tiempo que abarca, oigan bien, desde los nueve meses antes de la concepción hasta los tres años de vida del niño o la niña. Es todo, el proyecto sentido abarca todo ese periodo de tiempo y por qué lo llamamos proyecto sentido, porque en realidad es el sentido que mamá y papá le dan a esa vida, a ese proyecto de vida que viene en camino, ya sea de forma consciente o inconsciente. Cuando me refiero de forma consciente, por ejemplo, cuando mamá y papá nos han buscado, hemos sido niños deseados y buscados, han decidido conscientemente traer un hijo al mundo, es todo el sentido que ellos vuelcan a esa vida que está por venir, cómo les gustaría que fuera, qué valores les gustaría que tuvieran, cómo les gustaría que ese niño se comportara con respecto a ellos. Todo va a depender de la situación o el contexto emocional, sentimental, familiar, que los padres también estén viviendo en ese momento. De cualquier manera, lo que más pesa por sobre la conciencia es el sentido inconsciente que se le da a ese niño. Y eso ya se empieza a mover en un aspecto energético, eso ya se empieza a proyectar al universo y a esa vida que va a generarse, que va a gestarse desde el momento en que se produzca la fecundación, eso ya se genera nueve meses antes de la concepción, eso ya se está proyectando al universo, ya se está atrayendo, ya se está generando. Y después es un proceso bastante intenso durante los aproximadamente nueve meses que nos encontremos en el útero de mamá, luego de nacidos, tres años después, donde la simbiosis con mamá es muy grande. y la simbiosis con mamá en todo este proceso, si bien papá también influye muchísimo, el padre influye muchísimo, mamá también influye más, porque ella es la que nos carga durante esos nueve meses, lo que siente mamá lo sentimos nosotros, por lo que pasa mamá también lo vivimos nosotros. Entonces son momentos como muy cruciales y la forma también en todo este proceso, estamos hablando de que el bebé sale al mundo a través del parto, el nacimiento, y el cómo se haya dado este nacimiento, cómo se haya dado este parto, también determina el comportamiento de este niño como futuro adulto, cómo se va a ir comportando en el mundo y en todos los aspectos de su vida. Por eso es importante tanto las memorias transgeneracionales como las memorias del Proyecto Sentido son cosas que se pueden volcar en las cartas. La edad cronológica en realidad también se comparte un poco con las memorias del Proyecto Sentido porque en realidad son todas aquellas memorias que están en mí, todas mis vivencias desde que yo nací hasta el momento actual, hasta mi edad actual, hasta el momento en que se encuentran ustedes viendo este video. Entonces ahí también incluye el nacimiento, ahí también incluyen los primeros años de vida y después todos los conflictos que hayamos vivido, todas las situaciones. A veces digo, en lo que refiero a los conflictos del ser humano, no todo tiene por qué venir del transgeneracional, no todo tiene por qué venir del Proyecto Sentido. Hay conflictos que se originan y se generan también en esta vida desde que nacimos hasta ahora, entonces también lo tenemos en cuenta y si bien la biodecodificación y la psicogeneología como tal no trabaja las vidas pasadas, sí que es posible que cuando uno vaya a buscar el origen de un conflicto nos encontremos con una vida pasada, con memorias que no concuerdan y no coinciden para nada con las vivencias de esta vida con el sujeto y ahí bueno, la mente, el inconsciente naturalmente lleva al sujeto a esas memorias de las vidas pasadas, nosotros cuando trabajamos en biodecodificación y acá me salgo un poco de las cartas, nos guiamos mucho por el inconsciente de la persona, es el inconsciente quien nos guía, entonces si es necesario, si ya hemos digamos trabajado sobre las capas más superficiales de la cebolla, ahora vamos a ver como la metáfora del iceberg también que nos clarifica un poco más todo esto y vamos más a profundidad, quizá el origen o lo que está atando a la persona a cierta situación está en el pasado sosteniéndose en una vida pasada y no tanto en esta, entonces directamente el inconsciente se dirige hacia ahí, no es algo que busquemos directamente pero podría estar, entonces un poco estas cuatro guiones son los que podemos estar volcando también en las cartas como para que entiendan un poquito de dónde viene todo esto. Bien, hablando de el aspecto de la metáfora del iceberg que yo les decía recién, bueno, se utiliza mucho esta clásica imagen que ven ahí en pantalla, la del iceberg, donde en realidad la parte superficial y la que se vería desde afuera, digamos, fuera del agua, estaría muy comparada con la parte consciente de la mente del ser humano. Cuando hablamos de la parte consciente de la mente del ser humano nos estamos refiriendo a todo eso que nosotros mostramos, todo eso que somos conscientes, como que sabemos que esa información está ahí. Y después todo el resto del iceberg que es el que se encuentra sumergido bajo el agua, simbólicamente en la profundidad de la mente, es el inconsciente. Y si vemos y comparamos el iceberg, lo superficial, lo que se ve, lo que mostramos y lo que conocemos realmente, es mucho menor de este inconsciente. Se suelen mencionar algunos porcentajes, ¿no? Como para hacer comparativas con esto, creo que mayoritariamente el inconsciente se suele relacionar con un 97, 95%, y la parte consciente un 5 o un 3%. O sea, que imagínense la cantidad de información que hay contenida en ese inconsciente y como justamente se llama inconsciente, no sabemos que está ahí, pero está ahí y que no sepamos que esa información está ahí no significa que no actúe o que no tenga efectos sobre nuestras vidas. En realidad es el inconsciente el que mayoritariamente mueve nuestras acciones y nuestro comportamiento. En este inconsciente se alberga mucha información que refiere a estos cuatro aspectos que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Memorias transgeneracionales, todas las memorias del proyecto sentido, aspectos podrían ser traumáticos, podrían ser aspectos que hayan generado sufrimiento y que hayan quedado ahí digamos como censurados en esta parte inconsciente y también de las vidas pasadas. Si no, la gran mayoría de personas podríamos recordar más fácilmente nuestras memorias de vidas anteriores y quizá no cometer los mismos errores. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que tampoco no es algo inaccesible o inconsciente, sí que es algo a ir trabajando de a poco y que generalmente uno recurre a distintas terapias, por ejemplo, la biodecodificación a través de la hipnosis ericksoniana para acceder a este tipo de información. Pero eso es algo aparte del tarot. No vamos a estar haciendo hipnosis en una consulta. Entonces, sabiendo esto, hablando un poquito de esto, vamos a hablar de las 36 cartas que componen a este mazo que están viendo ahí. ahí tienen una fotito en realidad de la cajita tal cual como se consigue por lo menos acá en Uruguay. Tengo entendido que hay alguna otra versión por ahí donde la caja cambia, pero las imágenes son prácticamente las mismas. Entonces, ahí ven Cartas Ciganas porque en realidad la versión es brasilera, incluso el pequeño manual que traen estas cartas está todo en portugués. y pasamos a lo que serían las cartas. Yo ahora les voy a empezar a mostrar una diapositiva por carta. Vamos a ir hablando de cada una de ellas y las van a ir observando. Bueno, generalmente las 36 cartas se clasifican en lo que son positivas, negativas y neutras. Yo ahora no voy a estar haciendo esa clasificación, eso es algo que en el caso de ustedes interesarles lo podrían profundizar más si desearán tomar un curso conmigo. Pero sí vamos a hablar de algunos aspectos generales que para mí son importantes cuando una persona cae a consulta y quiere que esta consulta vaya por una línea más terapéutica. ¿Qué aspectos para mí son importantes de cada una de estas cartas? Entonces tenemos acá la carta 1, que es la carta del jinete. Bueno, es una carta que nos indica como las ganas de superación del consultante, ¿no? De que sea cuál sea el obstáculo que tenga enfrente. Están esas ganas y esa iniciativa de querer superarse, de querer avanzar, de querer ir hacia adelante. También nos puede estar hablando de que esta persona, más allá de las cartas, o del proceso terapéutico que lleve después, puede estar recibiendo mensajes, puede estar recibiendo información, y también puede estar controlando o puede llegar a controlar aspectos negativos que se encuentran quizá ocultos como en su inconsciente. A veces relacionados un poco con la parte egoica y con la parte instintiva está un poco relacionado con el simbolismo del jinete por sobre el caballo, y a veces también esto representa como un alma muy libre, muy libera. Acá nos encontramos con la carta 2, el trébol, que en este caso es un trébol de cuatro hojas, nos habla en realidad de buenos augurios, de buena suerte, o sea que nos habla de que en realidad nos podría estar hablando del proceso de sanación o del inicio del proceso de sanación en el propio proceso terapéutico, cuando hablamos de tarot terapéutico también el tarot las cartas que en realidad yo dentro de tarot también, si bien estamos hablando de un oráculo, suelo meter todas las cartas que uno puede utilizar para tirar e interpretar, yo en ese sentido considero al oráculo en el hermano como un tarot, si bien obviamente no tiene el mismo número de cartas y la diferencia simbólica es notoria, pero funciona exactamente igual, y en este sentido las cartas en general, sea este mazo o sea cualquier otro, nos ayuda mucho a fusionar con otro tipo de terapias complementarias, alternativas, puede ser la biodecodificación, pueden ser las constelaciones familiares, pueden ser un montón de cosas, información que nos llegue y las cartas pueden ser una guía del antes y el después en el proceso terapéutico, supónganse que la persona tiene un conflicto, podemos hacer una tirada del panorama general en diferentes aspectos de la persona con ese conflicto sin haberlo trabajado y después hacer una comparación con el después valga la redundancia de haber hecho terapia, una psicoterapia también y ver los cambios o incluso ver las posibles transformaciones a futuro, entonces en este sentido la carta 2 la carta del trébol nos habla de algo que va a estar como en crecimiento de un proceso de algo donde la persona se encuentra en buen camino y va bien va muy bien pero va a ser mejor entonces es necesario quizás ser paciente es necesario esperar a que el propio cuerpo que la psique de la persona se ajuste y se acomode a todos los cambios que se han realizado después tenemos la carta 3 la carta del barco en esta versión también tiene añadido un avión es una carta que lo vamos a estar vinculando mucho con el movimiento avance en movimiento como también hay muy presente está muy presente el agua también lo vamos a estar vinculando mucho con las emociones con el agua también simbólicamente es muy representativo de los referentes los referentes son todas aquellas personas que que son importantes para mí sean de de la familia propiamente o sean vínculos este que no sean de sangre ¿no? amigos pareja colegas etcétera pero vínculos muy cercanos e importantes y también el agua va a estar representando lo que es la economía o el dinero entonces en este caso obviamente que también el agua como representación del inconsciente ¿no? de trabajar con los aspectos emocionales con lo profundo en uno o sea que siempre que salga esto es como bueno hay que buscar más ¿no? hay que hay que escarbar más que seguramente ahí sí la persona necesite alguna terapia que permita profundizar que tenga las herramientas para poder encontrar cierta información específica pero también este bueno es una carta que nos puede hablar de que bueno que sí que hay que hay algo que está mal de que puede haber cierto caos ciertos conflictos pero más allá de eso la persona este se mueve ¿no? hay un movimiento que es que es súper importante en todos los procesos terapéuticos la carta 4 que es la carta de la casa nos estaría hablando de la familia o sea que esta sería una de las cartas que está como muy relacionada a lo transgeneracional carta simbólica de lo que sería la familia de origen ¿no? la que uno nace y la familia que luego cada persona puede construir más allá de la familia de origen es la familia es el simbolismo del hogar este entonces bueno todo lo que tiene que ver con situación familiar todo lo que tiene que ver con conflictos también dentro de la familia podrían estar relacionados a esta carta de por sí esta carta de cualquier manera es como muy armoniosa muy linda donde nos dice que en realidad estos vínculos familiares estarían dando de una forma armoniosa beneficiosa donde hay aprendizajes de estos vínculos y una unión muy grande en todo caso en una tirada al cambiar las cartas que bueno que estén rodeando a esta misma nos podrían estar cambiando el panorama de pasar de ser algo armonioso a ser algo más conflictivo luego tenemos la carta del árbol que bueno obviamente simbolismo de vida de salud de de algo fructífero de equilibrio de estabilidad de sabiduría pero sobre todo también representante de lo que es el árbol transgeneracional en sí cada vez que sale esta carta es como está dando señales directas de que de que capaz es un poco más 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 profunda o más lejana en el tiempo en lo que refiere a la familia que la carta 4 la que acabamos de ver por ejemplo la familia en la que hemos crecido seguramente ya hay generaciones que no se encuentran con nosotros porque han partido porque han fallecido porque han desencarnado y esta referente al árbol a la familia el árbol transgeneracional refiere a todas las generaciones atrás de mí mis padres después mis abuelos mis bisabuelos y así seguimos 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 entonces es como más profundo incluso podemos hablar de vínculos o personas que quizá ni siquiera conocimos pero que pueden llegar a estar influenciando bueno luego tenemos la carta 6 que es una carta de las nubes que se vinculan con aspectos como más mentales psíquicos más que otra cosa que es una carta que se vincula mucho con los pensamientos pero con pensamientos un poco caóticos pensamientos un poco negativos con conflicto pero con un conflicto marcado en exceso en lo que sería la mente quizás lo que me preocupa es algo externo es una situación externa pero mayoritariamente toda esa carga negativa recae en mi mente ¿no? tengo exceso de pensamientos tengo un caos de pensamientos y eso lo estoy proyectando lo estoy volcando en mi realidad luego tenemos la serpiente que en este caso el escaneo no quedó muy lindo bueno habla de conflictos ¿no? y hay varios animales en este mazo que nos pueden estar hablando de situaciones o de características de personas puntualmente esta carta generalmente se suele relacionar mucho con lo que es un personaje femenino por esa mujer que se encuentra arriba pero la serpiente como persona que ataca persona ponzoñosa generalmente cuando todas las personas ven por primera vez esta carta la suelen relacionar de una como una persona negativa ¿no? como con una mujer que encima la relacionan como con una víbora con una persona que ataca que tiene como malas intenciones es como muy conflictivo ¿no? nos habla de conflictos la carta 8 el ataúd esta carta en realidad cuando la ven por primera vez también la relacionan genera impresión ¿no? o también se relaciona con algo negativo ¿no? porque ataúd muerte ¿no? y en realidad es muerte puede ser muerte física y en ese caso podríamos estar hablando hasta del proceso del duelo ¿no? todo lo que genere un cambio lo que genere un proceso de desapego ya sea de un vínculo o sea de la relación con otra persona en un vínculo de pareja un vínculo familiar un vínculo de amistades cuando ese vínculo se rompe si ha habido una unión el cambio el soltar esa 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 relación implica un duelo ¿no? implica sufrimiento pero también puede ser en otras cosas que no sean precisamente el relacionamiento con una persona ¿no? puede ser con mi trabajo puede ser incluso perder mi lapicera favorita no sé siempre que haya un cambio puede implicar un proceso de duelo y en eso es también algo plenamente subjetivo ¿no? entonces en este sentido bueno sí que nos habla de muerte física y real en el caso del fallecimiento de una persona sí que nos habla de muerte simbólica en el caso de una etapa que se cierra pero esta carta también nos habla de transformación y luz entonces también nos habla de una etapa que se abre algo que se termina pero que ese vacío o ese espacio da lugar para que llegue algo nuevo obviamente que todo eso capaz se logra ver con mayor claridad luego de pasar este proceso de duelo ¿no? luego de pasar por este sufrimiento y transformarlo de alguna manera bueno en este sentido dependiendo de las cartas que roden a esta misma en una tirada me pueden estar hablando de un duelo sin resolver me pueden estar hablando de un duelo sin resolver y que habría que ir a buscar ahí de quién podría hacer ese duelo sin resolver para poder sacar todo ese duelo hacia afuera que quizá es el causante del conflicto que la persona esté teniendo ahora en este momento del bloqueo emocional que esté teniendo la carta nueve las flores o el ramo de flores es una carta muy linda que nos conecta con las emociones que nos conecta con la alegría con la felicidad con logros en ese sentido también nos podría estar recomendando la utilización de plantas la utilización de flores por ejemplo a través de diferentes sistemas florales como el sistema de Bach el sistema de Alden donde bueno se utilizan los elixires preparados a través de las flores para trabajar los aspectos psicológicos emocionales ¿no? entonces esta carta nos podría estar sugiriendo que la persona puede recurrir a otra herramienta externa como pueden ser las plantas algo natural pueden ser puntualmente las flores para poder trabajar y sostener distintos procesos emocionales por los cuales la persona esté transitando la carta diez la carta de la guadaña a mí también me gusta llamarle la carta de la cosecha porque en realidad esa guadaña se ha utilizado para cosechar ese fardo que se encuentra ahí dibujado en la carta para mí es una carta positiva nos habla de cosecha nos habla de ganancia nos habla de obtener los resultados del trabajo que yo vengo realizando que podría ser perfectamente plasmado en un proceso terapéutico todo lo que se ha venido trabajando todos los aspectos interiores que se han ido moviendo trabajando con están dando su resultado pero bueno la guadaña que está dibujada ahí también es una herramienta de corte entonces en este sentido también es una carta que en realidad yo siempre la tomo como que es buena pero hay que tener cuidado en el sentido de que toda carta que caiga a la derecha está siendo cortada por esta guadaña todo va a depender de la pregunta que se realice y de lo que caiga a la derecha pero en definitiva también me puede estar dando la pauta de que yo necesito cortar con ciertas lealtades inconscientes de que yo necesito cortar con ciertos vínculos negativos que estoy teniendo por ejemplo con familiares con personas pertenecientes a mi árbol transgeneracional o con otras personas que también yo he ido conociendo a lo largo de mi vida que no tienen nada que ver con la familia biológica pero que es necesario cortar con lazos que están sosteniendo el conflicto que están sosteniendo el conflicto en cuestión esos lazos como representación del programa inconsciente de las lealtades inconscientes o de los mandatos que se nos han otorgado que es necesario como cortar con eso la carta 11 es una carta que para mí es un tanto fuerte porque nos habla de conflictos de discusiones nos habla de dependencias emocionales nos hablan de un proceso por el cual se puede estar pasando y que y que puede estar produciendo mucha ira mucha rabia cólera este puede puede la persona estar sobre exigiéndose puede estar juzgándose señalándose señalando a otros este es un proceso conflictivo muy duro que muestra esta carta la carta 12 la carta de los pájaros bueno no sé si mencioné el nombre de la 11 pero los látigos y la carta 12 los pájaros nos habla básicamente de bueno proceso de sanación nos habla de libertad y en este caso justamente ligado un poco a la carta 10 la carta de la guadaña los cortes los procesos de transformación bueno todo esto que hemos venido hablando esa libertad que en realidad la persona anhela y por la cual a veces viene a la consulta como como este un motivo latente en realidad que está como oculto detrás del manifiesto y que y que justamente viniendo a como a reclamar esa libertad que no la puede obtener por más que ha hecho a veces muchas cosas que ha intentado mediante este diferentes formas conscientes pero no pero no ha logrado alcanzar esa libertad este de hacer lo que realmente desea y lo que es afín con su alma con su corazón entonces esta carta nos habla de libertad también nos habla de pasar quizá por un proceso pero acompañado este con una compañía muy muy congruente a nosotros muy afín muy querida es una carta muy linda la carta crece la carta de la niña a veces también en otras versiones Lenormand se dibuja un niño como indistinto niña a niño bueno es una carta que primero que nada me puede estar hablando hablar de niños en cuestión o sea literal de niños de hijos adolescentes que estén pasando por un proceso terapéutico y en ese caso casi siempre relacionamos también a que el trabajo terapéutico lo tiene que hacer también la madre este que generalmente ahí se genera el conflicto en la mamá y lo refleja o lo somatiza el niño nos puede hablar de infancia de niño interior de tener que ir a trabajar con la infancia porque de ahí pueden venir muchas dolencias muchas heridas abiertas que el adulto tiene ahora y que lo está proyectando en el mundo y en su realidad entonces tiene que ir a trabajar con ese niño herido y darle como mayor libertad sanar a ese niño por ese hombre que está como dibujado en la parte superior de la carta a veces se lo suele relacionar mucho con la autoridad con el padre con la madre pero con una figura autoritaria que en realidad en un inicio es la que nos ayuda a marcar los límites crear nuestra personalidad ayudarnos en el proceso de formación del yo de la personalidad marcar los límites límites que son seguros y necesarios para que el ser humano pueda desarrollarse pero al mismo tiempo si estamos hablando de esta carta en un aspecto negativo estos límites pueden ser en exceso y pueden ser parte de nuestras creencias limitantes nuestros pensamientos negativos autoboycoteo que nos impide avanzar que nos mantiene como en una zona de confort y nos impide ir hacia algo nuevo que el consultante quiere ir y realizar pero se mantiene en la misma situación bueno conflictos con la autoridad no acá ya empezamos como este trabajo con papá con mamá que podría por ejemplo en el consultante estar reflejándose este conflicto con un jefe en el trabajo que podría estar reflejándose con 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 un con un una pareja este podría estar reflejándose como en otros en otros personajes de la vida pero que que se originan digamos en en papá o en mamá el zorro yo sé que hay algunas líneas de estudio que que esta carta lo mencionan como zorra en realidad para mí es como ambas cosas porque dependiendo del consultante no hay absolutamente nada en la carta que visualmente me indique que este zorro o zorra es hembra o macho por lo tanto es ambas cosas y cabe aclarar también que mi línea de estudio es como muy personal y relaciono conocimientos que he ido adquiriendo entonces vamos por ahí bueno también nos habla de una situación conflictiva o una persona conflictiva este pero en este caso también se relaciona mucho con con lo que es las figuras del amante con lo que son las traiciones y hablo de la figura del amante porque es algo interesante que cuando el consultante viene a trabajar un conflicto amoroso muchas veces las traiciones están detrás y cuando preguntamos por cómo han sido las relaciones a veces en la familia en el árbol y ya arrancamos con la relación entre mamá y papá vemos que han habido traiciones vemos que los engaños son muy comunes entonces es como normal a veces repetir estos patrones tanto sea desde el rol de víctima de quien es engañado como de quien engaña pero lo interesante acá es cortar digamos con estos con este bucle de repetición para que la persona pueda encontrar a alguien congruente afín y un compañero o compañera de vida luego tenemos el oso el oso también situación o persona pero nos habla mucho de la fortaleza interna principalmente que la persona necesita para sobrellevar estos procesos terapéuticos que implican a veces conectar con el pasado ir hacia atrás y revivir o remover muchas situaciones dolorosas y para eso la persona tiene que tener cierto poder tiene que tener cierta firmeza cierta fuerza interna para poder sostenerse en ese proceso si no hay una persona que esté fortalecida detrás no va a poder tolerar el proceso terapéutico y todo se puede venir abajo la fortaleza es como muy importante a veces también la figura del oso se suele relacionar mucho con una figura protectora maternal se suele relacionar mucho con la figura materna yo no es la figura que más relacione pero sí pero no solo lo relacionaría con la figura de la madre sino también con el padre pero sí que nos habla de una persona protectora nos habla de protección energética también pueden también surgir algunas cuestiones energéticas en lo terapéutico así que también lo podríamos fusionar con esos aspectos con una persona que pisa firme que tiene que está bien parado que está bien posicionado frente por ejemplo a los aspectos que tiene que trabajar la carta 16 la carta de las estrellas es es una carta muy linda porque nos habla de la solución nos habla de la calma después de la tormenta es esa luz que en la oscuridad o en el conflicto es una guía que vale la redundancia guía al consultante hacia hacia el camino hacia donde tiene que ir hacia la estabilidad entonces nos habla de proceso de esa acción quizá no es algo que se dé de forma rápida es algo que lleva tiempo que lleva un proceso pero ese proceso ya ha iniciado cuando sale esta carta es porque todo va a empezar a estar mejor todo va a empezar a estar más tranquilo en mayor calma o con mayor orden la carta 17 la cigüeña es la carta que para mí mayoritariamente está relacionada con la figura materna con la madre con cualquier persona que puede estar para el consultante representando el rol materno estando en ese rol o en esa posición si la consultante o el consultante es madre se encuentra en ese rol podría estar representando a la consultante en cuestión sino también podría estar representando el linaje femenino sanar a las mujeres del árbol las mujeres que vienen detrás de la línea de mamá pero también todas las mujeres que se encuentran en la rama de papá las mujeres del árbol sanar y conectarme con la energía femenina también nos habla de fertilidad que por ejemplo si un consultante viene y nos trae este conflicto quizá de querer tener hijos y no poder o fertilidad en otros aspectos de la vida de querer materializar un proyecto una idea poder hacerla real materializarla en la realidad y no lo no lo puede hacer como que la situación se aborta por ejemplo tendríamos que ir a ver qué aspectos estarían perjudicando ahí y esta carta habla de fertilidad en realidad es la carta que podríamos estar relacionando también con todo esto del proyecto sentido que nosotros hablamos la gestación en el nacimiento la conexión durante ese tiempo con mamá y todo lo que simbólicamente se tenga que gestar se esté como gestando para después ser este materializado en en el en el mundo en la realidad a través de un nacimiento un surgir la carta 18 la carta del perro yo la relaciono mucho en lo que tiene que ver con estos aspectos con la fidelidad y la lealtad el perro es un animalito muy leal y muy fiel al punto del autosacrificio ciego frente al cual o frente a la persona que yo soy leal y fiel en este sentido como un aspecto negativo de la carta me puede llevar a la destrucción esta lealtad ciega entonces también es una carta que habla de las lealtades inconscientes que yo puedo tener hacia los miembros del clan para entender un poco lo que son las lealtades inconscientes son como ese mandato invisible que es inconsciente o sea que si yo fuera consciente seguramente no lo elegiría de hacer tal o cual cosa de la misma manera por ejemplo que se ha llevado a cabo por otros miembros de mi familia porque si yo lo hago de manera distinta corro el riesgo de inconscientemente o sea inconscientemente está el peligro de ser expulsado del clan no de ser alguien abandonado por el clan y biológicamente animal que es abandonado es como animal muerto entonces para sobrevivir como una una táctica de supervivencia inconsciente referente a nuestros instintos animales a vivir digamos en grupo en familia es que podemos ser leales de forma inconsciente a diferentes miembros de la familia también nos puede hablar de alguien que es muy protector pero que tiene problemas con el desapego y que también tiene conflictos con lo que es la zona de confort con el lugar donde se encuentra muy cómodo para poder salir de ese lugar es muy difícil entonces puede ser una persona que caiga en la rutina que siempre caiga en lo mismo que posponga sueños deseos proyectos porque implican salir de la zona de confort porque implican hacer algo nuevo por miedo entonces es una carta muy interesante la carta de la torre una carta que nos habla de logros logros con esfuerzo con mucho esfuerzo pero también nos marca como cierta distancia o aislamiento o soledad de parte de la persona en cuestión de la cual se esté hablando nos habla de una persona que puede estar a la defensiva y que puede estar como aislándose o protegiéndose del mundo podemos ver a esta torre como un panóptico un punto de observación muy bueno donde la persona necesita observar a distancia analizando estudiando la situación antes de actuar esto llevándolo por ejemplo a una relación amorosa esta persona no se va a abrir por completo en el proceso de conocer a la persona o quizá va demorar más porque porque hay cierta desconfianza porque hay miedo porque quizá la persona fue herida anteriormente y ha generado como esta coraza o esta protección los muros de esta torre para protegerse de las posibles heridas del mundo que rodea y de las personas que también están en él bien la carta 20 la carta de los jardines es una carta que nos habla del proceso de socialización del entorno nos habla también de la pareja son varias parejas las que estarían como representadas ahí en esa carta nos habla del disfrute del goce y en ese sentido también es una carta que en sí es como positiva pero nos puede también dar la advertencia de cuidado con las apariencias somos seres sociales y es muy importante también estar como en relación con el otro es súper importante esa parte dependiendo de lo que esté tocando esta carta en una tirada es lo que me va a estar hablando de la parte de la relación con el otro la parte social que es muy importante bueno las montañas la carta 21 es una carta que nos habla de obstáculos de conflictos de dificultades que no son imposibles pero sí que requieren mucho esfuerzo para poder ser superados de algo que está quieto que está como estancado también o está firme también podría ser tomado como algo muy positivo y una vez que el sujeto haya subido a la cima de esa montaña este es el logro que se concreta y a nivel espiritual también es una cercanía mayor al universo a dios al creador a la fuente a la espiritualidad como la conciba la persona la carta 22 los caminos nos habla de la representación de los caminos de la vida del sujeto pero también de opciones de decisiones a tomar de tomar un camino o tomar otro de hacer una cosa o hacer otra para esto la persona debe conocerse muy bien a sí misma debe hacer un proceso de autoconocimiento debe de saber con seguridad lo que quiere y de esta manera decidir correctamente la carta 23 el ratón un ratón solo dibujado pero en otras versiones hay más primero que nada nos habla de carencias que podrían estar enfocadas a nivel económico laboral necesidades básicas carencias emocionales mendigar por esas emociones mendigar por amor nos habla también de una persona que tendría que que puede tener ciertas características de ansiedad de que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y en ese sentido capaz no rendir lo que de verdad le gustaría rendir en todas esas actividades que se encuentra haciendo la persona en simultáneo falta de concentración también nos podría hablar nos puede hablar también de familias numerosas porque si bien acá el radoncito está solo casi siempre cuando vemos un ratón en casa viene acompañado de la familia ya está por ahí escondida esperando entonces nos puede estar hablando de familias numerosas capaz que con necesidades con problemas con conflictos pero unidas y junta la familia junta en sí unida nos puede estar hablando también de robo y en este sentido lo tomamos igual porque a veces algunas desconfianzas a nivel de lo laboral a nivel de lo económico dificultades en avanzar en este aspecto puede estar relacionado a veces con que haya ocurrido una traición o un robo en lo que refiere a algún familiar algo que haya quedado como muy marcado como algo muy negativo como capaz en secreto porque estas cosas tan grandes quedan dentro del secretismo de la familia y ha quedado esa información en el inconsciente entonces la persona por más que quiera crecer económicamente no sé poner su empresa ser una empresa exitosa no lo logra se autoboycotea porque justamente quizás si quiere trabajar con algún colega y en el pasado a este familiar lo robó un amigo se puede estar queriendo evitar eso esa misma situación ese mismo robo en las generaciones futuras por ejemplo no un ejemplo entonces también esta carta es representación de robo es representación de traición este de dificultades de necesidades básicas de dificultades económicas conflicto la carta 24 es una carta muy bonita que refiere al amor en todos los aspectos el amor hacia uno mismo el amor propio el amor hacia la familia hacia la pareja hacia mi trabajo todas las cosas que me rodean el amor volcado al mundo en general y a uno mismo esta carta en una tirada las cartas que la rodean nos puede hablar de que tan bien este amor no o que tan que tan bloqueado o roto este mi corazón este entonces es una carta interesante a prestarle atención la carta 25 el anillo nos habla de compromiso nos habla de unión o de contratos puede ser un pacto también podría ser un pacto al mico y en ese caso nos estamos yendo capaz a las vidas pasadas como habíamos hablado hoy pero nos habla de compromiso también podríamos estar hablando de lealtades inconscientes de poder también de relaciones de poder en lo que refiere por ejemplo a la familia al sistema familiar los libros nos habla de conocimiento de estudios de la parte intelectual este que también este es un aspecto a ver en cómo ha estado el aspecto intelectual los estudios en lo que son los los miembros del árbol transgeneracional nos habla también de estudiar una situación nos habla de que hay como más información por seguir buscando quizá estamos adentrándonos en el proceso terapéutico y hemos encontrado información muy importante pero esta carta nos dice que hay más que quizá el conflicto es mucho más profundo de lo que se creía y hay que ir a buscar más hay que seguir escarbando en el inconsciente del sujeto la carta 27 el sobre o la carta nos habla de bueno mensaje noticia que llega información que llega de manera proceso de comunicación en general y es en si nos habla de eso la comunicación con las diferentes personas que me rodean bueno la carta 28 y la carta 29 en realidad 28 el hombre 29 la mujer son cartas bastante neutras porque las tomamos como representación del consultante si la consultante es una mujer la estaríamos representando con la carta 29 es un hombre con la carta 28 independientemente de la identidad sexual e incluso ellas ambas la 28 y la 29 como representación simbólica de la pareja pareja de la 29 y la 29 pareja de la 24 la 30 los lirios es una carta que yo la veo un poco negativa hay personas que la ven positiva porque también lo relacionan con la flor de los lirios en la vida real y son flores que a muchos les agradan yo personalmente por el color de la carta por la forma en que se encuentran estos lirios la veo de una forma negativa y refiere a procesos de tristeza de angustia de decepción melancolía como una mirada hacia el pasado encontrarse a la defensiva con heridas del pasado justamente que están aún abiertas y que la persona estas heridas las está proyectando en sus vínculos y en su realidad es una carta que en el caso de verla en su mirada en su versión positiva estamos hablando de alegría de felicidad de vivir el momento a momento del aprendizaje de las situaciones del pasado cambia drásticamente en su mirada negativa y positiva la carta 31 la carta del sol muy representada con el arquetipo del padre con una figura masculina energía masculina energía proyectiva acción accionar el movimiento todo lo que se plasme en la realidad y en el afuera se relaciona con la figura del padre pero también con el arquetipo masculino la figura de hombre en general y también todo lo que es la línea masculina en el árbol no solamente la rama de papá y todos los hombres que estén detrás de él sino también todos los hombres que componen y que se encuentran en la rama de mamá pero es como la energía masculina la carta 32 es como el opuesto complementario es como no es el opuesto complementario del sol la carta anterior la luna es una carta masculina y femenina perdón la carta femenina que representa la energía femenina y por lo tanto es una energía receptiva una energía más de introspección más interna de trabajo interno representa el inconsciente el trabajo directo con el inconsciente mientras que el sol sería más como la parte consciente justamente la parte visible del iceberg esta sería la parte invisible del iceberg nos nos habla de cambios cambios que son naturales de por sí muy relacionados a la energía femenina los ciclos femeninos justamente como representación también de la madre pero de la mujer en sí como mujer en todas sus facetas niña joven madre anciana en todas las versiones de mujer y también ahí ver la concepción de mujer que se tiene del árbol lo que se ha heredado y al mismo tiempo de la 31 la 31 la carta del sol ver cuál es la concepción de hombre que ha quedado también a raíz del árbol a veces es algo que es inconsciente y por ejemplo el consultante puede llegar con problemas de pareja pero en realidad el concepto que tiene de hombre es una persona que engaña una persona que es traicionera una persona que le cuesta muchísimo formalizar y es lo que proyecta y cuando encuentra encuentra eso que está proyectando o que está trayendo entonces hay como que resignificar ahí esos aspectos para la persona logra encontrar lo que realmente quiere bueno en un aspecto negativo la luna está relacionada también con secte con cosas ocultas en ese sentido hay como que buscar más en la profundidad hacer un trabajo introspectivo meditativo ir hacia adentro como que la respuesta está adentro carta 33 la llave es una carta para mí muy positiva que refleja como esa llave simbólica que la persona tiene la herramienta que la persona tiene para poder abrir puertas o cerrarlas o sea abrir una cerrar una tapa o abrir nuevas es como que la persona tiene el conocimiento tiene las herramientas para poder hacer lo que desee para poder hacer el cambio depende de la persona ir a agarrar esa llave y accionar ir a agarrar esa llave y girarla para poder abrir la puerta pero es como éxito son las oportunidades que la persona tiene por delante es abundancia en todos los aspectos para mí una de las mejores cartas del más la carta 34 la carta de los peces para mí bueno habla de abundancia habla de dinero habla de los referentes esto que hablábamos antes de las personas que para mí son importantes ya sea del clan amigos pareja etcétera y nos habla de un grupo o sea estos referentes un grupo de personas unidas que van hacia la misma meta hacia el mismo objetivo como ese cardumen de peces que vemos en la carta nos habla del contacto con las emociones nos habla del dejar fluir una situación de algo como que va se va a dar solo como que no hay que preocuparse tanto no hay que insistir tanto y no hay que ir contra esa situación no hay que ejercer una fuerza en contra sino que hay que ir con la situación hay que dejarse llevar por la situación y fluir con bien la carta 35 es una carta que yo en realidad la veo como negativa y este hablo de estancamiento una situación que está estancada que está bloqueada pero que dependiendo de las cartas que la rodén podemos también estar hablando de estabilidad de cualquier manera el ancla nos habla como de algo que está ahí anclado que está inamovible que está como muy sólido al piso este no hay como mucho movimiento no hay mucha utilidad es como un ancla un pedazo del barco que quedó ahí olvidado en la playa no en la arena y la 36 y última carta del mazo nos habla de la espiritualidad nos habla de la energía de la persona en un aspecto negativo de la carta nos estaría hablando de esa cruz que se carga como algo pesado nos puede estar hablando de las culpas la carta 11 que la era de los látigos que ya pasó también nos puede estar hablando de culpas de cargas de autocastigarse a raíz de esas culpas de creer que se merece un castigo a raíz de algo que se ha cometido y en este caso la 36 nos vuelve a hablar de esa cruz que se carga como algo pesado como culpas como karma como algo karmático creencias limitantes como la moral lo que nos parece que está bien y que está mal pero como algo estructurado que nos que nos controla que nos que nos condiciona este en un aspecto positivo hablamos de la espiritualidad de la energía de la persona ¿no? sus creencias su religión si la tuviera este la estructura ¿no? la estructura de la cual viene que la torre que mencionamos nosotros la carta este 19 también tiene que ver con esa estructura mental ¿no? con 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 esas estructuras que nos generamos en la mente y en la cual nos movemos y nos este comportamos y bueno y hasta aquí hemos llegado con esta ponencia espero que haya sido interesante cualquier duda que tengan pueden comunicarse conmigo en la página web del congreso tienen mis mis datos también se los dejo mi instagram mi facebook mi canal de youtube así que los invito a que se suscriban a que me sigan a que consulten si tienen alguna duda y bueno y los dejo para que sigan disfrutando de el primer congreso de Tarot de Uruguay de este primer día en que ha iniciado este congreso y ahora a continuación los dejo con la ponencia de Charlie Ripoli que nos va a estar hablando del viaje del diablo una ponencia que no se pueden perder espero que disfruten de los días siguientes del congreso cualquier duda nos pueden escribir directamente al instagram de congreso Tarot de Uruguay que es por donde nos pueden encontrar este bueno muchísimas gracias a todos y bueno espero que sigan disfrutando de este gran proyecto que se ha hecho realidad y que es este el primer congreso de Tarot de Uruguay nada más y nada menos beso grande a todos que se ha hecho que se ha hecho